Ya estamos de regreso aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Y vamos con más información. Fue detenido Manuel Lozano Jiménez, el exdirector comercial de Segalmex. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el exfuncionario fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Seiza, en Buenos Aires, Argentina, el pasado 28 de mayo, cuando intentaba entrar a este país sudamericano. Sin embargo, la ficha roja que mantiene activa la Interpol encendió las alertas en el puesto de inmigración y Lozano Jiménez, de 80 años, enfrenta cargos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Y hoy se cumplen 14 años del incendio ocurrido en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. 49 niños perdieron la vida y varios más resultaron lesionados en esta tragedia. Hoy los sobrevivientes continúan exigiendo justicia, pues a la fecha no hay ninguna persona detenida por estos hechos.